¡Únete a la lucha! ¡Pueblo, que se lucha! ¡Pueblo, que se niña! ¡Pueblo, que se lucha! ¡Pueblo, que se lucha! ¡Pueblo, que se ost maintained! ¡Agua no se quiere! ¡Agua no se quiere! ¡Agua no se quiere! ¡Aguas no te quieren! ¡Aguas no te quieren! ¡Somos Chico y seremos más! ¡Somos Chico y seremos más! ¡Somos Chico y seremos más! ¡Si hay imposición habrá revolución! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!